Ana, Ana, que lo que se va a votar es que esta moción sea vista hoy en el Pleno. Por tanto, Ana, después de esto se va a debatir sobre el fondo de esta moción. O sea, lo que hemos visto todo este debate de insultos en muchas ocasiones es sólo para insertar la moción como orden del día. A partir de ahora lo que se va a debatir es el fondo de la moción. O sea, tenemos Pleno para rato y discusión, entendemos también, para rato. Pues ha ganado la reconsideración de momento. 48 señores congresistas, 44 en contra, 7 abstenciones. Más, congresista Amado Romero Rojo. Congresista Toa Rojo. En total han votado a favor 48 congresistas, en contra 46, 7 abstenciones. Por muy poquito, por dos congresistas se ha sometido al voto, se ha aprobado pues que esta moción se vea en el Pleno y que se discuta la rectificación para investigar a Alejandro Toledo. Vamos a tener más reacciones sobre esto. Ana, si me permite, porque se ha suspendido la sesión aquí en Alemania.